Garagoa, nuestra ciudad. Saludo especial, comunidad garagoense, bienvenidos a Garagoa, nuestra ciudad. En el día de hoy estaremos desde la Casa de la Cultura Tomás Villamil, donde se está haciendo la posesión de la nueva junta elegida precisamente por todos los garagoenses a través de estas elecciones que se han hecho durante este transcurso 2016. Pues bien, así les vamos a presentar a Asojuntas, esta junta que es la que lidera en el municipio de Garagoa y la cual representa a todas las juntas de acción comunal de los barrios y veredas del municipio. Proyectos que a lo largo de los próximos cuatro años tendrán una realidad visible con el apoyo al trabajo mancomunado con cada uno de los dirigentes comunales que en pasados meses desde luego se postularon y hoy están ya iniciando con pie derecho estas formalidades para, de esa manera en su representación legal, iniciar diferentes labores. Que todos somos los que estamos representando a las comunidades, que nos convoca hoy a dar la instalación y el juramento de inicio a Asojuntas. Entonces, eso quería yo destacar. Todos ustedes representan, a mí me eligieron para trabajar con ustedes, elegimos a nuestros representantes para que nos ayuden, para que nos representen tanto en la gestión como en las leyes. Yo creo que el tema más llamado a nivel nacional de la mermelada no existe. Simplemente un parlamentario ayuda a sus comunidades porque para eso lo elegimos y el doctor Jairito ya, así como otros parlamentarios nos están ayudando, pero especialmente el doctor Jairito está muy comprometido y sabemos que nos va a seguir dando la mano, ya no la dio, pero nos va a seguir dando la mano para sacar adelante a Garagúa. Que como yo lo decía en una reunión esta semana en otro escenario, ayer anoche en la reunión de las hadas decíamos, si el señor gobernador le va bien, al alcalde le va bien, a la comunidad le va bien y sacamos adelante. Entonces a todos somos unidos, trabajamos de la mano y siempre rogando por la pronta recuperación del gobernador. También destacar algo muy importante, se eligió una nueva junta, quiero resaltar que yo sé que no se equivocaron porque Antonio tiene liderazgo, a pesar de que es una persona, aparentemente dirían, como de pronto en algún escenario se dijo no, van a elegir un presidente que de pronto es del campo, no, Antonio tiene las características y el liderazgo para sacar la junta adelante, yo sé que sí, y va a tener mi concurso como alcalde para apoyarlos a ustedes a través de Antonio, a través de la Junta de Acción Comunal. Lo estamos haciendo individualmente, yo igual les he manifestado desde diferentes escenarios que no tengo ninguna rivalidad con ningún presidente de juntas, todos vamos a trabajar, en la medida que hayan los recursos del municipio, en la medida que yo pueda ayudar, indudablemente tienen el concurso y a eso estamos convocados hoy, a que en la medida que sabemos que el primer año de gobierno, mientras nos instalamos, mientras generamos unos, revisamos, mientras trabajamos y el tiempo se pasa muy rápido, ya llevamos en el noveno mes y no hemos terminado las obras del alcalde anterior, ¿por qué? porque el tiempo se pasa muy rápido y al señor gobernador le pasa lo mismo, tiene problemas con las obras que vienen de atrás y todos tenemos problemas, pero la ideal es solucionarlos y obviamente eso nos quita tiempo para hacer nuestras gestiones que queremos hacer. Nosotros arrancamos con unos ánimos de trabajar, pero poquito a poco las normas nos van diciendo que espere un momento, espere un momento. Entonces también quiero destacar y dar las gracias al doctor Jairito, pero también quiero resaltar algo que se está viviendo en el país y que lo estamos, y yo lo estoy resaltando acá, que es trabajar de la mano, de la mano con todos y eso genera un escenario, lo decía el señor obispo en la misa. El solo hecho de generar el trabajo y el diálogo genera paz. Entonces yo los invito a que generemos muy respetuosamente los escenarios de paz, pero que también apoyemos el gobierno. Es una oportunidad que nos va a dar la democracia del país para que ustedes a través de sus comunidades transmitan el mensaje de que la paz hay que darle la oportunidad. Y cualquier peso que se gaste en la guerra nos merma la inversión local a nivel del gobierno nacional. Entonces a esa es mi invitación, aprovechando hoy que estamos los que estamos, aquí estamos todos representando a las comunidades. Yo creo que no hay mejor escenario de hablar de que todos casi estamos representando a cabo nuestra vereda, nuestro barrio, los concejales, su comunidad. El señor Personero representa los intereses de la comunidad también. El doctor Jairito a nivel nacional y obviamente todos los que estamos y a eso juntas, convoca a todos para que entre todos construyamos a Garagoa y construyamos paz. También garantizarle que a través de las ojuntas o de pronto a través de alguna junta de acción comunal, posteriormente miramos cuáles son los convenios que vamos a firmar para fortalecer las juntas de acción comunal, para fortalecer las comunidades y hacer alcanzar un poco más los recursos. Anoche pactamos que la primera visita que hacíamos era vamos a mirar cómo hacemos ese puente Toñito arriba con las ojuntas. De pronto hacemos un convenio y lo hacemos el primer convenio con las ojuntas. Voy a hacer un esfuerzo de un diagnóstico ahorita que separamos planeación de obras y discúlpenme que les toque, porque es que es un tema muy importante para todos. Vamos a separar planeación de obras públicas, vamos a crear dos secretarías porque Garagüeya es una ciudad, un municipio grande que requiere planeación. Entonces vamos a mirar cómo en algunas veredas, donde cada cuatro años se hace un puente con un poco de vigas, miramos cómo de qué forma hacemos un bosculver. Un bosculver es una alcantarilla cuadrada que no es costosa, si uno va a la realidad no es costosa y si se hace un esfuerzo más trabajando con las comunidades, dejamos la solución definitiva, de pronto un paso peatonal, de pronto un puentecito para que pase solo un campero. Pues vamos a mirar cómo hacemos esos convenios con las ojuntas. Entonces los quiero felicitar a la nueva junta, a todas las juntas de adición comunal, para que entre todos nos apoyemos y saquemos nuestro municipio adelante. Muchas gracias. Juan Antonio había adquirido un compromiso de acompañarlo en este evento, yo diría el más importante que los líderes comunales, que son ustedes quienes representan y acompañan a nuestro alcalde. Vale la pena que hoy, con esta celebración, inicie esa nueva etapa comunal que es muy importante para todos ustedes. Así que decirles que yo también fui líder comunal, yo fui miembro de la Junta de Acción Comunal de la vereda del quite de mi municipio, en Zamacán, donde orgullosamente nací. Ustedes que han sido líderes durante muchos años seguramente, donde han sacrificado su tiempo, su familia, para poderles servir a una comunidad, y quienes ahora arrancan también su nuevo proceso, y por supuesto, Toño, usted y todos sus compañeros de Aso Comunal, decirles que no podemos desfallecer, que al contrario, tenemos que llenarnos de ánimo, de valor. Ser líder comunal tiene momentos de gratitud, pero a veces también tiene momentos de tristeza. Yo los viví. Porque uno debe estar acostumbrado a que quienes lo eligen, después lo critican, pero no lo acompañan. Y eso le pasa al señor alcalde, al honorable consejo municipal. Lo digo porque también fui concejal en mi carrera política. Y entonces nos dedicamos a elegir a Toño como presidente de Aso Comunal, y queremos que mañana ya nos resuelva todo. O ustedes, en su condición de presidente, de presidentes, de estas 47 juntas que tenemos hoy representación, tanto del área urbana como del área rural, decirles que se llenen de paciencia, que Dios es el único que les va a dar sabiduría y fortaleza, como decía el obispo. Uno tiene que ponerse una armadura de hierro porque vienen los buenos comentarios, los malos comentarios, pero generalmente son las críticas. Cuando son constructivas, pues uno las recibe, escucha, repito, como decía el obispo, y eso le permite, mi querido alcalde, de que ustedes cumplan una verdadera función, como se lo merecen, y como ahora la ley lo permite. Es el primer alcalde, y lo digo con mucho respeto, que ya en su intervención, le dice a su presidente, a su comuna, vamos a arrancar a trabajar con ese proyecto del Moral, algo así, del Puente del Moral, de Mora. Mire, tenemos que acabar ese sofismo, alcalde, y lo felicito. Tenemos que acabar con esos malos comentarios que a veces la gente se dedica a tejer en contra de los líderes comunales de que si estuvieron allá es para hacer cosas malas, que si estuvieron allá fue para meterle la mano. No, alcalde, qué bueno encontrarlo a usted con ese buen propósito que a través de esos comunales, de su municipio, empiece a trabajar en todos y cada uno de esos proyectos que son muy importantes. Yo lo único que puedo decirle es que en estos cuatro años que les repito, su familia son los que tienen que ser conscientes que van a sacrificar su tiempo, su espacio, su tranquilidad para trabajar por el bien de los demás. Si están aquí, es porque Dios así lo quiso. Y uno siempre está en el lugar que le corresponde porque Dios así se le tiene uno marcado su destino. Yo soy, repito, incluso de pronto más de origen campesino que muchos de ustedes y ahora estoy en el Congreso de la República porque hay algo que el ser humano no debe dejar de lado y es soñar y trabajar, soñar y trabajar. Por supuesto, unos lo juzgarán, unos lo quieren, otros no lo quieren, les repito, pero eso es lo único que les va a permitir salir adelante. Caragoa en un acto de responsabilidad elige a Julio Sanabria como alcalde de este municipio donde uno escucha en Tunja donde se mueven las obras, donde se mueve la política y además que ya aparece un ciudadano bogotano. Todas las semanas lo veo golpeando en las diferentes dependencias del gobierno y eso es muy bueno. Debo decírselo al Consejo y a ustedes como un traje de acción comunal. Los recursos de Caragoa no están aquí. Con el presupuesto de este municipio el alcalde pasa la historia pero no hace horas. Yo lo veo inquieto todas las semanas, así debe ser alcalde, golpeando todas las instituciones del gobierno nacional en los ministerios buscando que algo para su pueblo. Acueductos, alcantarillados, vías, puentes, etcétera, etcétera. Todo lo que él tiene establecido con su equipo de gobierno y con el acompañamiento del honorable Consejo Municipal con esa vigilancia que usted señor personero en su condición de representar a los ciudadanos debe ejercer para que esta administración sea todo un éxito. Así que yo los invito a que nos rodeemos de nuestro alcalde, de nuestros concejales, de nuestro presidente Toñito, ustedes como líderes comunales que pensemos en grande, que saquemos adelante este municipio y todos y cada uno de los sectores de Caragua. Hay un propósito fundamental y nos vamos a olvidar del presidente que está de turno porque no sabemos qué le va a tocar al que viene ni quién vaya a ser. y es que así como estamos hoy todos tranquilos con buenos propósitos, si hay algo que le permite a uno tener una larga vida y una paz tranquila pues es llevar uno la paz en su corazón. Durante muchos años, más de 50 años, seguramente muchos ustedes han vivido y han escuchado lo que nuestro país ha vivido. Pero afortunadamente lo digo yo y no porque esté en este gobierno, hubo una persona que fue capaz de sentar a estos amigos de la guerrilla con unos voceros del gobierno y decirle ¿para qué nos seguimos haciendo daño? Si matamos a un guerrillero es un campesino, si matan a un soldado también es un campesino. Y yo quiero hacerles estas cuentas. Reinsertar a un guerrillero cuesta 4 millones de pesos, matarlo en combate cuesta 7 y meterlo a una cárcel cuesta 13. ¿Qué es mejor? La paz. ¿Qué es mejor? Gastar esos 70 mil millones de pesos diarios que cuesta combatir a los grupos que están al margen de la ley o que el gobierno venga y reinvierta en todos los colombianos en cada una de las dependencias. Por eso, sin importar de qué partidos, si somos de derecha, de centro, de izquierda, si somos de la U, liberales, conservadores, etcétera, yo creo que es una buena oportunidad que los colombianos tenemos de decir sí a la paz con un grupo. Falta con el ELN y seguramente habrán otros que tienen que seguir el mismo ejemplo que están siguiendo las FARC en este momento. Entonces, olvidémonos si es con Santos, si es contra Santos, si es con el presidente que viene porque lo que ha estado desorganizado durante 50 años no lo vamos a organizar ni en este gobierno ni en el que viene. Cuando algo se hace mal, casi que uno se gasta el doble para poder corregir y que las cosas vuelvan a quedar bien. Así que este va a ser un proceso muy importante en el que todos los colombianos podemos contribuir apoyando este propósito de que tengamos la paz en nuestro país, que eso nos va a permitir, señor alcalde y honorables concejales, poder tener mejor presencia del gobierno nacional en todas y cada una de nuestras necesidades, en la salud, en la educación, en la infraestructura, etcétera, etcétera. ¿Conocen ustedes cuál es mi función y cuál es mi labor de control y de vigilancia que debo ejercer sobre la administración? Lo he venido haciendo, pero hay que reconocer las cosas también cuando se están haciendo bien y no se trata de pronto de colocar obstáculos o de convertirse uno de pronto en el palo, en la rueda, de pronto por motivos personales, políticos o por otras razones, sino de trabajar entre todos, como de pronto se ha venido haciendo y como pues los invito también a ustedes como presidentes de las juntas de acción comunal y en ese momento a don Antonio como presidente de la asociación para que entre todos aunemos esfuerzos para que sigamos trabajando. Quiero desearle los mejores éxitos de parte del consejo municipal, que Dios lo ilumine y le dé mucha sabiduría para hacer esta labor. ¿Juran a Dios y prometen al pueblo cumplir fielmente con la constitución, las leyes, los reglamentos y con sus funciones, deberes y obligaciones como miembros de la asociación de juntas de acción comunal de Garagóa? Sí. Si así lo hicieres, que Dios y la patria os lo premie y si no, que Dios y ella os lo demanden. Y ya siendo ayer acompañé a todos los de acción comunal a ir y venir a reclamar, a pedir por los campesinos. Qué bonito que nosotros todos lo hagamos sin esperar nada a cambio, sino dejar esa huella de luz de esperanza y confianza. Y esa huella tenemos que sembrar en los niños porque hay tanta necesidad en todas las profesiones y en todas las vocaciones necesidad de personas generosas porque a los niños se les ha quedado atrás. Los utilizamos solamente para los mandatos. Obviamente va a tener el respaldo incondicional por parte de la Policía Nacional que nosotros siempre vamos a estar para el servicio de la comunidad. Amigos y compartidarios de la acción comunal que estamos para servirles con mucho cariño y yo le he pedido a Dios y a María Santísima que pueda ser una persona mucho más humilde para poder servir a estos necesitados, a estas gentes que lo requieren. Pero, presidentes, en ustedes está también educar a su comunidad y decirle que llegó el momento que tenemos todo un equipo de trabajo como es la Alcaldía Municipal. Ingeniero, usted resalta en este momento a nivel municipal y departamental y nacional excelente alcalde hasta el momento. De verdad que ingeniero, yo cuando lo reiteraba en unas épocas cuando usted me manifestó o le manifesté que cuando que si iba a ser alcalde y yo le dije un sí. Yo quiero decir una cosa con esto, cuando uno se compromete a decir sí, es sí y cuando no es no, es no. Pero a tomar a bien de estas comunidades. Querer decirle al Consejo Municipal por qué hoy hice invitación a todas las instituciones, a todas las instituciones les hice el llamado para que nos acompañaran en el día de hoy. Porque es un ejercicio de todos y todos los oyentes que nos están escuchando. Aprovechemos, queremos trabajar por nuestro municipio. Garagoa es nuestra cuna y es una buena representación. Todos los queridos oyentes, aprovechemos y queramos mucho a Garagoa. Hoy estamos aquí presentes todas las fuerzas vivas de nuestro municipio. doctor Jairo Castellblanco, muchísimas gracias y es un gesto de verdad de amabilidad y de orgullo para mí. Porque también pisó mi tierra, Ciénaga Balvanera. Allá estuvo y bienvenido sea a esa comunidad. De verdad que me alegra poder servir a Garagoa con un respaldo de personas sencillas. A todos ustedes, a la adictiva de la asociación de Santa Bárbara Estéreo. Y yo, doctor Jairo Castellblanco, yo hice un pequeño programa, unas propuestas a mis campesinos y a mis ciudadanos del municipio de Garagoa y son muy ajustadas hacia la realidad. Yo quiero hoy con todo el cariño, con todo el respeto servirles a ustedes con esos ejemplos y como decía el padre, en eso ser humilde, ser cariñoso, en eso estamos enfocados y yo quiero hacer un llamado a una institución que tiene puesto su uniforme para que resalte acá. Yo hago un llamado a este joven. Joven, hoy usted está estudiando en el técnico industrial y el día de mañana es el gran líder de nuestro municipio. Métasele a la cabeza y usted en su institución llévele un mensaje a sus compañeros que tenemos que tomar el bien de la vida, que no nos dejemos llevar e inculcar malos deseos, malos consejos de los demás jóvenes que quieren llevarlo por un camino. Tome esas riendas, joven, y explíquele allá a sus compañeros que ustedes pueden ser unos grandes líderes como decía el doctor Jairo Castellblanco que sin ninguna, sino que ustedes como jóvenes no se les da el apoyo y no se les reconoce esa realidad. ustedes tomaron la decisión el 31 de julio para que los representara. Con mucho gusto los estoy representando y ni más faltaba. Voy a bajar todavía, voy a ser mucho más humilde en la tienda, en la calle, donde ustedes lo requieran. Santa Bárbara Estéreo es para el servicio de todos ustedes, queridos oyentes, pero a los medios de comunicación y a todos que me están escuchando, esos pequeños empresarios que hay en Garagóa, grandes, y también utilicemos lo que no tenemos nosotros en Garagóa. Yo hago un llamado a todos los oyentes, a todos estos amigos que el que no anuncia no vende, están las puertas abiertas, tenemos que dialogar y que ojalá el comercio se vincule y podamos sacar adelante nuestra emisora mucho más mejor, porque cómo es posible que 19 años no tenga una propiedad nuestra emisora Santa Bárbara Estéreo. El gerente de nuestra emisora que está, que donde va a poner a servicio esta emisora. Entonces, igualmente, la coordinadora Ruth Montañez es la que coordina allí la emisora Santa Bárbara Estéreo. Desde una familia llena de amor y de paz, con buena unidad, pues se relaciona con las otras y va construyendo como las espiguitas y su tallo, al reunirlos todos, forma un as, que ya difícil, una sola tallita lo puede uno romper de trigo, de cebada, con dos deditos y ya, lo rompe uno. Pero cuando ya se ha formado un as, ahí lo van a romper y ya, por más cosas que haga, ya no le alcanza a los dos brazos ni las piernas, porque esos tallitos, delgaditos, 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 se han unido con los demás y ahora son fuertes. Otra junta muy importante que se elige y que nos representa a nosotros en esta actividad muy importante de la Guinaldo Garagóense es precisamente, como su nombre lo dice, la Junta de la Guinaldo Garagóense, en la cual me incluyo con mucho gusto estaremos ahí participando y colaborando en la parte de la publicidad. Pues bien, les vamos a presentar esta nueva junta que inicia desde este mes de septiembre y con un saldo de cero pesos valga la aclaración y es por eso que se deben iniciar las actividades para que de aquí a diciembre se puedan recaudar los fondos suficientes para tener una fiesta muy elegante, una fiesta a la altura de nivel nacional. Es por eso que invitamos a toda la comunidad a que se vincule con la colaboración de estas diferentes fiestas, de estos diferentes eventos que se van a realizar para recaudar fondos de igual manera con las rifas y con todos estos eventos que se planean precisamente para recaudar el dinero suficiente. Como muchos de las personas que se preocupan por conocer las partes legales saben que las alcaldías no son precisamente las que están obligadas a poner el dinero y de igual manera Garagoa no cuenta con dinero suficiente para realizar un evento de estos y como les venía diciendo las alcaldías no están obligadas a poner el dinero para muchas de las actividades que se realizan en cuanto al tema de fiestas. Es por eso que esto se realiza con gestión y es ahí donde entran las juntas a gestionar, a hacer actividades de promoción de igual manera actividades de recaudación de fondos para que así se pueda lograr el dinero suficiente. Sin embargo el propósito del ingeniero Julio Ernesto Zanabria es que la alcaldía participe de una manera muy importante y tratar de pronto de colaborar en lo que más se pueda. Todo esto de acuerdo con los concejales del municipio así que vamos a presentarles a ustedes una entrevista con el nuevo presidente de la corporación Aguinaldo Garagoense. Nos encontramos con don César Monroy él es la persona que Garagoa eligió mediante el proceso de elección precisamente como presidente de la junta Aguinaldo Garagoense en la cual hay un equipo de trabajo don César Monroy bienvenido a Garagoa nuestra ciudad. Bueno muy buenos días Miguel y para toda la ciudadanía un feliz saludo para todos para todos muchísimas gracias muy amable usted por la entrevista y también fui elegido el día 23 de agosto a las 5 de la tarde hasta 7 de la noche fue una elección democrática por votación de las ciudades de Garagoa entonces fui elegido como presidente de la junta y estoy dispuesto a trabajar para Aguinaldo Garagoense sin distingo de religión ni política ni raza ni credo ni género sino que todos Garagoa están invitados para ser un solo corazón de armonía de convivencia de felicidad de amor de paz para que nuestro Aguinaldo sea grande que todos se sientan bien con el Aguinaldo los que estén y los que lleguen de afuera para acrecentar así la cultura el turismo bienvenidos a todos y en una vez le hago una invitación a todos los presentes de la juntación comunal de todas las veredas de todos los barrios a todas las fuerzas vivas de Garagoa principiando por la administración general encabezada por el señor alcalde la presidenta del señor consejo y todos los honorables concejales al señor excelentísimo obispo y todos los sacerdotes profesores niños comunidades todos que participemos que hay democracia pongamos pongámonos en la tarea de trabajar con honestidad con amor con alegría para que todo nos salga muy bien gracias por su entrevista claro que sí don César como usted lo acaba de decir el aguinaldo es de todos y es precisamente por eso que entre todos debemos realizarlo y como bien estuvimos viendo el libro de balances y todo el asunto de las cuentas se recibe con cero pesos o sea que en el momento hay cero pesos para iniciar este aguinaldo es por lo tanto que la ciudadanía debe vincularse de una u otra forma por amor a nuestro pueblo entonces la invitación don César para que nos vinculemos con las diferentes actividades precisamente para recaudar los fondos con los cuales se va a realizar este aguinaldo bueno vamos primero la junta está conformada por el que habla César Miguel Monroy como presidente vicepresidente el señor presidente de la junta de acción comunal del barrio Jardín Florencio Holguín la 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 el sí la vice el vicepresidente el la secretaria la señora Yuri Castro que es secretaria de la alcaldía la tesorera la señora Gloria Gutiérrez que fue también sindicalista del hospital como del hospital aquí de Garagua de una cantidad de tiempo profesional la fiscal también es doña Rú Montañez también pertenece a la presidente de la junta de acción comunal don Gilberto Barret Barreto Antonio Rodríguez que es el presidente de todas las juntas de Garagua Mario Castillo y Víctor Melo que también es presidente de la junta se les dio una participación en las juntas como jamás había ido había sido aquí en Garagua entonces le pedimos de corazón con generosidad con todo respeto a cada uno de ustedes que se vinculen al aguinaldo que el aguinaldo no solamente es de la junta sino de todo de cada uno y que también a los señores comerciantes les vamos a llegar a los ganaderos a los esmeralderos a los señores transportadores en los grandes empresarios a todos tanto en municipio como departamental y otras ciudades para poder lograr sacar nuestro aguinaldo porque hay cero pesos es principiar en cero pero vamos a ver con todos de alma y corazón lo vamos a poner para sacar nuestro aguinaldo adelante claro que sí y es por eso también que el alcalde del municipio quiere colaborar de manera firme con este aguinaldo él creo que va a ser una de las personas que va a estar como primeramente tratando de gestionar recursos para que el aguinaldo arranque con un gran impulso ¿sí, don César? Sí ya que el señor alcalde Julio Ernesto Sanabria Guerra es un gran alcalde un gran líder un gran administrador y está con todo el anhelo con todo el amor con todo el entusiasmo de sacar ese aguinaldo adelante con todo con todo su grupo con los comerciantes con todo porque quiere su pueblo ama su pueblo y es una persona que quiere progresar aquí que todo mundo salgamos adelante demostremos nuestra ciudad de Garagoa ante el municipio ante los demás pueblos departamentales y nacionales y también internacionalmente claro que sí estaremos en próximas oportunidades aquí compartiendo con la junta aguinaldo garagobense mostrando el proceso la evolución las diferentes actividades que se van realizando como son las fiestas de amor y amistad creo que se van a realizar dos fiestas sí aquí pues nuestro programa siempre sí por una rifa de un par de chivos porque fondos nos tenía gracias a Dios nos fue muy bien al tapazo y ahora pues tenemos la organización es que del día 24 el almuerzo de integración de la guinaldo garagobense que se va a hacer aquí en la plaza donde el mercado una chichita y otras actividades para poder tener fondos para seguir con nuestro aguinaldo garagobense adelante y el día del 29 de octubre también tenemos una 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 fiesta especial también para integración de todo con orquesta para poder también adquirir fondos para nuestro aguinaldo entonces le pedimos a todas las personas que nos colaboren que es para el bien de todos los 25 mil habitantes de Garagua para demostrar y quedar bien ante toda la sociedad don César muchas gracias por su información y estaremos acá próximamente con los televidentes compartiendo más datos acerca de este aguinaldo garagobense 2016 yo sí quiero a Garagua yo sí quiero a Garagua con la placa de Garagua recibo beneficios como agilidad en la matrícula ahorro en el pago de semoferización invierto en mi municipio tengo oficina con excelente atención Secretaría de Tránsito y Transporte de Garagua porque conocemos el camino garantía de buen gobierno Garagua tu ciudad nuestra ciudad garagüenses les presentamos el nuevo éxito del Zika el chingu el dengue y la roncha de oro que no te sorprenda con este tipo de serenatas evitemos la reproducción de los zancudos limpiando tanques albercas charcos desocupando depósitos de agua en materas llantas tarros plásticos canaletas etcétera recuerde hacerlo cada semana y así no más una campaña de Alcaldía Municipal de Garagua Hospital Regional Valle de Tensa Sede Garagua Departamento de la Prosperidad Social programa más familias en acción porque conocemos el camino garantía de buen gobierno Garagua tu ciudad nuestra ciudad bien estamos en el mes de septiembre y como ustedes ya lo saben inicia la reestructuración administrativa es por eso que vamos a estar llevándoles a ustedes unos programas unos especiales comentándoles a ustedes cómo van a quedar organizadas las nuevas oficinas qué servicios van a prestar y todo esto para que los ciudadanos nos ubiquemos a la hora de ir a solicitar un servicio estaremos por acá los próximos días dándoles a conocer a ustedes los nuevos secretarios de igual manera como ustedes bien lo saben este era un paso importante que Garagua necesitaba para descongestionar de pronto tanta carga laboral que hay en una u otra en una secretaría u otra y es por eso que muchos procesos se ponen lentos pues bien a partir de este momento van a correr con más fluidez precisamente los programas por ejemplo de deportes de cultura de los programas para el campo los programas de vivienda los programas de planeación que van muy separados de los programas de obras porque antes muchas secretarias tenían que cumplir con muchas tareas entonces esto hacía que se embolatara precisamente mucho de los procesos y de igual manera se ponían más lentos porque una sola persona tenía que hacer muchas labores de pronto como ustedes bien lo saben como las personas que andan por ahí cerca a la alcaldía ven que muchos de los empleados incluso trabajan hasta las 10 8 de la noche 9 de la noche es precisamente porque la sobrecarga laboral que tenía este modelo antiguo pues los obligaba pues bien les vamos a estar a ustedes dando a conocer las nuevas servicios que ofrece la alcaldía municipal en sus diferentes oficinas y así llegamos al final de este subespacio comunitario Garagoa nuestra ciudad desde acá desde la casa de la cultura Tomás Villamil donde los esperan a todos ustedes para compartir un rato agradable acá en biblioteca están los diferentes talleres de igual manera está el punto vive digital y muchos servicios más que les ofrece por ejemplo las aulas del cena entre otros aquí está la casa de la cultura Tomás Villamil al servicio de los garagoenses ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!